Hola que tal a todos bienvenidos al canal yo soy Evil Master y esto es Empyron en español por supuesto estamos jugando Empyron y bueno pues esta es la guía de supervivencia de Empyron vamos a hacer una guía de supervivencia y bueno también vamos a continuar con nuestras aventuras bueno en esta guía de supervivencia vamos a ver cómo construir un small vessel no importa la forma que le des lo importante de los vehículos es que el core el core de tu vehículo tiene que estar blindado tiene que tener el máximo número posible de cubitos de lo que tú te puedas permitir obviamente construir una gran nave conlleva grandes recursos entonces lo importante es que el core de tu nave yo en este momento lo voy a descubrir lo voy a sacar el core está ahí el core tiene doble capa de cubo que inclusive es poco para lo que vamos a hacer entonces yo creo que le vamos a tener que poner otra capa de cubos entonces lo importante no sé por qué de repente me dan lagazos no lo sé es en el único juego donde me pasa esto no sé si mi driver está mal la verdad no lo sé pero bueno entonces importante para los small vessel y para los hovers o hovers es este que esté blindada la parte del core donde 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 le van a pegar los nps es en el core no le van a pegar en otro en otro lado más que en el core obviamente te van a dañar otras partes porque el tiro va directo al core y obviamente le va a pegar a otras partes pero lo importante es que tu core quede blindado ahora respecto a los motores muy importante que los motores vayan de la siguiente manera para que puedas ganar máxima eficiencia de tu motor es un trúster normal vamos a llamarlo así que viene siendo vamos para es mal veces un trúster normal y atrás del trúster un trúster direccional pero cambiando la dirección del trúster o sea vamos a vamos a eliminar esta parte para que ustedes lo puedan ver ahí está ahí está el trúster trúster direccional y del otro lado está el trúster normal bien todos los motores que vayas a poner tienen que ir de esta manera para que maximices la potencia del motor y de esta manera evitas poner un montón de motores porque he visto algunos diseños de algunos de algunas naves de empaeron que tienen un montón de motores por todos lados pero es porque no maximizan la potencia del motor o sea ponen un montón de estos pensando que van a que van a que va a subir la nave o que va a bajar y no 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 va a ser así entonces es muy importante que tu motor normal del otro lado obviamente aquí no se ve porque está oculto del otro lado esté el trúster direccional ahora de nada sirven estos modelos estos modelos que trae ya el juego como este vehículo este vehículo es una es una mierda hasta que vamos para empezar si es bueno no para explorar o para ir a algún lugar rapidito pues si es bueno pero realmente no lo son o sea ya al momento de entrar en combate son una basura por ejemplo tenemos en un tier 1 tier 2 tier 3 por qué por qué por qué digo esto porque por ejemplo lo que es el primero inclusive se alcanza a ver que tiene componentes lo que son expuestos vale entonces al tenerlos expuestos un drone o una torreta te llega a pegar ahí y a la a tu nave se va a ir a tomar por saco como dicen mis amigos españoles entonces obviamente te la van a destruir y vas a perder tu progreso vas a perder el inventario vas a incluso te pueden matar entonces muy importante que que no tenga ese tipo de módulos este módulos expuestos por ejemplo este es el mini halcón este es el mini halcón que hice no tiene nada que expuesto inclusive la cabina está un poco ahí con un poco de cubos en la parte de adentro ya vimos que ahí está el core y en la parte de adentro tiene otros dos cubos más separando lo que es inclusive el generador está fuera del core porque si le llegan a penetrar aquí o en te llegan a penetrar las explosiones se cargan a los RCS pero no se cargan al generador es muy importante que siempre tengas tus componentes que no estén junto con el core porque los NPCs le van a pegar al core y si le pegan a otro módulo obviamente te lo van a reventar muy importante que el core esté separado de los demás módulos nunca los pongas juntos los módulos bueno ahí está lo que es este cómo construir un small vessel son los consejos que te puedo dar es que el core quede totalmente blindado y que quede fuera de los demás componentes para que no te destruyan la nave si te destruyen el core la nave cae y las torretas le van a seguir disparando hasta que te lo hagan papilla y recuperarlo va a ser muy difícil si no tienes una otra nave de soporte vamos a comprobar la teoría a ver si es cierto vas a decir es chorro lo que estás diciendo vamos a ir a pegarnos contra encendemos el halcón y vamos a ir a pegarnos contra una de estas mira por ejemplo aquí tengo una Epsilon Space Port de hecho eso no me sirve Amandón Mine aquí tengo una mira Epsilon Outpost Epsilon Fortress aquí tengo una Epsilon Fortress muy importante que le des las direcciones a los motores y de esta manera yo solamente traigo dos motores en la parte de atrás no más traigo dos motores y con esos dos motores basta para darle el empuje a la nave de hecho la nave pesa 13.7 toneladas entonces con un solo generador fue suficiente dos motores en la parte de abajo pero solamente ocupe dos porque en la parte de arriba tengo los trusters directional por eso le da maximizas el motor no pierde potencia el motor entonces es muy importante que tengas tu motor normal más tu direccional ubicado del otro lado en la misma dirección y de esta manera ganas mucha potencia me estrellé contra la roca sorry ahí está la Epsilon la Fortress vean muy bien cómo me va a pegar en la dirección del cor obviamente no voy a dejar que me pegue mucho porque me puede hacer mierda pero vamos a acercarnos un poco más ya vieron dónde está pegando o sea está pegando exactamente en el cor vamos a vamos a girarla vieron de hecho se lo cargó no es muy importante que tengas tu cor blindado vale ahí está ahí está la prueba de que los tiros van directamente al cor muy importante que no tengas módulos expuestos y no tengas este el cor pegado junto con otros este con otros módulos te llegan a reventar el cor y te llegan a reventar los demás módulos es que hasta ahí llega conocer lo que es el rango entra en el modo creativo conocer el rango de las armas para que sepas a qué distancia puedes enfrentarte a los enemigos y bueno pues espero que te haya servido este video de cómo construir tu small vessel y de tal manera que pueda soportar los tiros ve cómo quedó son puros cubos inclusive puede ser que le meta una capa de blindaje este más más al vehículo pero es que si le meto más cubos obviamente va a estar más pesado vale la pena vale la pena minar un poquito materiales para construirte un vehículo en condiciones entonces estos vehículos que están que traen pues obviamente ve esta madre no esa madre no soporta tú te acercas y tiene un tiro te revientan ese vehículo entonces bueno pues ahí está cómo construir un small vessel ahora puede ser que que inclusive el mejor diseño para un small vessel sea sea un diseño de herradura que los componentes por ejemplo yo aquí los tengo atrás sino que estén más a los lados y haya más hueco en medio o sea que parezca una U entonces obviamente te van a blindas super blindas lo que es el núcleo y los costados nunca te van a pegar porque ahí se ve o sea te pegan en lo que es la parte frontal obviamente si vas en movimiento pues obviamente los tiros lo que va a hacer la torreta es que va a tratar de pegarte ahí estoy a los 400 metros los tiros van a dar exactamente a donde está el core de hecho ya nada más le queda un bloque y me lo funden entonces bueno vamos a regresar a casa nada espero que te haya gustado el video de cómo construir tu small vessel cómo blindarlo cómo blindar la parte frontal y bueno nos vemos en la siguiente entrega de empyron esto fue la guía de supervivencia cómo construir tu small vessel y nada más toma en consideración lo de tus motores ¿no? y ya está la forma que le des es válida la forma que a ti te guste en este caso bueno pues es un tipo halcón milenario un mini halcón pero bueno en próximos videos van a ver van a conocer el verdadero halcón milenario es enorme enorme pero enorme gasta 11 mil lingotes de de iron y es una bestialidad de nadie bueno espero que te haya gustado el video regalame un like suscríbete chau chau